Música Esta va a ser como tu primer pelea La estatura y el alcance y el cuerpo Comentamos sobre ti ¿Tú qué crees que vas a hacer para... Gracias, gracias Gracias O sea, es el manual de boxeo También con la película de Andy Lee Estaba más alto que yo Pero obviamente la rama de boxeo y la velocidad O sea, es el manual de boxeo O sea, es el manual de boxeo ¿Vas a ver cuánto es Mayweather se ve? Muy grande Floyd, con grandes brazos Alex se ve muy bien Alex es bien, me gusta Alex Se ve muy bien Pacquiao? Pacquiao se ve muy bien, está trabajando muy bien Todo el tiempo se ve muy bien Es rápido He es fan Southport, here's your dad He is fan, Southport, here's your dad Here's your dad Here's your dad Hey, Benroa or Triple G, who wins? 15, man Why did they this opponent? A lot of good fighters Peter Quillen, Andy Lee He can go to 168 to fight froze Los Angeles, con los Oh, fuck it Oh, fuck it Oh, fuck it Oh, fuck it I love his mother MMMMMMMMMMMM Sí, eres como el mayor de Los Angeles. ¿Cómo se hace? Sí, sí, sí. ¿Cómo se hace? Sí, muy bien. ¡Muchas gracias! ¿Pack a gym hoy? Sí, dos horas. ¿Omar en el hogar? Sí, Omar. ¿Júlio? ¿Júlio? ¿Júlio su padre? ¿No? ¡No, que sí! ¿Qué es Omar de la colección? A ver si me reportaste y ahora te voy a mandar esa foto a mi camarada.